Hola amigos que tal están? Acá estamos con un nuevo video y volvemos con más de FIFA Ultimate Team Si señores continuamos con el New Pee y bueno camino a la primera división hasta el momento pues estamos en la quinta división Y sufriendo mucho para avanzar a la siguiente, últimamente los partidos no han sido los mejores y no hemos logrado la victoria Aquí está, bueno vamos a hablar un poco del equipo, este sería el equipo titular, he leído muchos de sus consejos Y por eso el día de hoy vamos a contratar dos nuevos jugadores que yo creo que le cambiarán un poco la cara al New Pee Y nos logrará, bueno nos ayudará a lograr la victoria ¿no? Entonces en la delantera voy a dejar el día de hoy a Eto'o, aparte de eso quiero mostrarles un jugador que voy a vender Y que la verdad que me dio una gran sorpresa cuando lo iba a poner a la venta, ya les voy a mostrar de quien se trata Vamos con lo primero que sería abrir dos sobres, no más dos sobres para no hacer el video tan largo Ahí está, nos salimos un poco de acá, nos vamos a la tienda, chin, nos metemos en pack de oro Uy amigos que nos salga por ahí Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, no soy muy exigente, cualquiera de los tres me serviría Y bueno hay tres packs, vamos a comprar el de 5 mil, no quiero gastar muchas monedas porque es que quiero ahorrar para los jugadores que necesito Hoy voy a comprar dos jugadores que serían más que todo centrocampistas o mediocampistas Los cuales ayudarían a darle un poco más de velocidad al equipo, ya se van a fijar, los he cogido de sus comentarios He seguido sus instrucciones, muchos de ustedes, no, 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 ¿y esto qué es? Bueno, bueno, bueno amigos, seguimos teniendo mala suerte en esto de abrir sobres Almacenamos todo eso en el, pues allá en el club Y luego yo me pongo a veces a mirar por ahí, a vender, a cambiar Vamos a abrir uno de 7 mil 500 porque es que esos de 5 mil la verdad que no me convencen No, no creo que traigan muy buenas cosas o hasta el momento no me ha salido nada bueno Y este sería nuestro segundo sobre, un chino ahí que nos da la suerte Que sí, que no, será el creador del juego Uy, gira la pelota Uy, vamos a ver Y, ay amigo, hay uno bueno, hay uno bueno Uy, Sergio, ¿qué es? Espero que sea bueno y por lo menos que valga dinero Vamos a, ay, yo qué hice, yo qué hice Uy, el es pichelle Bueno, no pasa nada, tú tranquilo, después arreglo esta vuelta Ahí está Ahora nos vamos a ir al mercado de transferencias Y le voy a mostrar, este lo tengo repetido Le damos aquí venta rápida Ahí está Uy, tenemos 19 mil 65 monedas Me voy a ir al mercado de transferencias Porque hay dos jugadores que quiero fichar en este momento Y pues nos vamos a ir con el primero Sería Samir Nasri Creo que así se llama, ¿sí? Samir Nasri Sería el primer jugador que vamos a buscar el día de hoy Le damos acá Y escribimos el nombre Nas Que ustedes me han comentado que lo podría No, Nas Vamos a ahorrar esta Samir Nasri Sería jugador que ustedes me han recomendado Para reemplazar en este momento a Filipe Coutinho Y nos vamos a presionar Y, buscar Ahí está Vamos a buscarlo Uno bastante económico Valoración lo veo muy bien Tiene 84 Y va a compaginar muy bien con el medio campo Que casi todo el mío es inglés Tenemos a Mesudotzil Tenemos a Santi Cazorla Este está en 2 mil monedas No nos alcanza El otro que tenemos es a Felaini Que muchos de ustedes a mí me dicen Que es muy lento y es muy mal jugador Creo que también lo podríamos estar reemplazando Y el otro que se podría estar Bueno, estaría perdiendo la titular en el equipo Uy, este man está En 1200 monedas Uy, queda un minuto Me voy a esperar Y oferto Ahí está Y le damos Y me voy a esperar De pronto hago un corte Bueno amigos Estamos a tan solo 6 segundos He ofertado 1800 monedas Esta gente le ha subido bastante el precio Y ahí está Samir Nasri Nuevo jugador del Niupi Nueva contratación Más adelante tendremos la presentación en el club Así como le pasó a James Y bueno, este jugador ya es nuestro Ya tenemos un nuevo refuerzo para nuestro equipo Ahora les voy a mostrar Cuál sería nuestro siguiente jugador Y es uno que ustedes me han recomendado Y yo me he pillado que este jugador Hay uno todo chetado O sea, hay una versión de este jugador chetado Pero súper chetado Y es Juan Mata Sí señores, aquí aparece con 87 de valoración Le vamos a dar buscar Y yo creo que este es el jugador Que puede estar cambiándole la cara A nuestro equipo Aquí lo vemos que está en 17 mil monedas Pero este Juan Mata no me interesa Porque ustedes ven Tiene ritmo 78 Regate de 87 Y es que he visto uno Tengo 17 mil monedas nomás He visto uno que está cerca De las 90 y pico de regate Y no sé qué más cosas O sea, que ese es el que vamos a necesitar En este momento Vamos a mirar Voy a seguir pasando así rápido Porque estos son todos el mismo Creo que es un Juan Mata antiguo Mirenlo, acá está Acá No, este no es Este no es Y tiene un valor de 11 mil No, hay uno muy parecido a este Vamos a seguirlo buscando Ahí está Es uno así Con un cosito amarillo arriba No sé qué indicará Pero a mí me indica que es el que necesito Vamos a seguir pasando por acá Vamos a seguir pasando por acá rápido De pronto hago un corte hasta que lo encuentre Amigos Y lo he encontrado Este es el Juan Mata Al que yo me refería Ustedes se pueden fijar Tiene Este es el más Juan Mata Pues normal 78 de ritmo 87 de regate Y miren Este tiene 89 de ritmo 97 de regate Que man tan chetado Y hasta el momento Pues hay estos tres Y para ninguno de los tres Me alcanza Maldición Voy a tener que hacer Una cosa que les quería comentar Y es la siguiente Bueno amigos Estamos en la lista de transferencias Estos son los jugadores Que he vendido Y que tengo por vender Y pues hace algún tiempo Yo tenía a James Rodríguez Aquí lo tenemos Jugadorazo de la selección Colombia Futuro Digamos que Estrella del Real Madrid Y aquí está Nos metemos a él Y como ustedes se darán cuenta Yo hace algún tiempo Lo compré por 700 monedas Pues voy a comparar el precio Y voy a venderlo Porque necesitamos monedas En este momento Y ahí viene mi sorpresa James Rodríguez En este momento En el mercado Está por 13 mil monedas Bueno este está en 29 mil O sea que Si lo logramos vender Estaríamos ganando Casi más de 10 mil monedas 15 mil Dependiendo el precio Por el que nos lo compre Y lo vamos a poner a la venta A ver si alguien ofrece por él Pero creo que nos tomaría una hora Bueno el día de hoy No vamos a poder Comprar a Mata Creo que vamos a tener Que irnos tal como estamos Y a jugar el partido Pero sí que voy a poner a la venta James Rodríguez Porque va a ser una ganancia muy grande Bueno amigos Voy a hacer un corte Y nos vamos con el partido Bueno amigos Todo listo para empezar el partido He puesto a Nasri Arriba Cerca de todo Porque Con su regate Podemos desbordar por esa punta Por el otro lado Tenemos a Ozil En el medio Pondremos a Santi Cazorla He bajado un poco a Coutinho No lo saco Porque es que no sé Felaini Podría reemplazarlo Pero creo que Coutinho Es mucho mejor En cuanto a velocidad y regate Y pues como ustedes saben A mí me gusta decir regate Y no hacer jugadas O hacer muy buenas jugadas En la individual Y pues creo que todo está listo Nos vamos al partido Bueno amigos Por fin hemos encontrado Un rival Y bueno Han pasado una serie de cosas Que la verdad Me tienen un poco molesto Y ya les iré contando Durante el partido Vamos a ver Nos enfrentamos contra el Starburg Tienen 80 de calificación 100 de química Bueno no es un equipo Que se vea muy fuerte Es un equipo más que todo brasileño Bueno les voy a comentar Ahora si que pasó Resulta que el partido Que me iba a jugar anteriormente Bueno Justo Después de que hice Los movimientos En la formación Y todo eso Había mucho lag Y al final lo terminé perdiendo No pues lo estaba grabando Pero era demasiado lag Luego me jugué otro partido Y también había muchísimo lag El rival se desconectó No sé qué pasó Y al final me dijeron Que yo no he avanzado A la siguiente temporada Y he tenido que volver A repetir la quinta temporada O sea Muchos pirodos Y pues acá estamos repitiendo Otra de la quinta temporada Y la verdad que me tiene Muy molesto eso O sea la verdad No quería ni grabar este video Uf Dios mío Tengo un estrés Que ni No se lo cree No se lo cree En el estrés que tengo O sea es que mi rival Se desconecta Y me dan la derrota Íbamos empatados Íbamos 0-0 Apenas iban 10 minutos Del partido Había bastante lag Pero decía que tu rival Se ha desconectado Y no me dan la victoria Y yo solo necesitaba Esos tres puntos Para avanzar a la cuarta división Y me dicen que no Que felicitaciones Has aguantado En la quinta división Vas a tener que repetirla Muchos pirodos Esta que gana Que gana Samuel Eto'o Que gana Etosito Ahí está Etosito hermosito Jugamos atrás Uf amigo Pisek Y oye yo pensé Que será el árbitro Bueno Entregamos mal Se confunde también Pisek Y ahí está Que ganamos Bueno el equipo contrario No es muy bueno Que digamos Podría Ese 32 que hay abajo Ahí de que será Bueno no se Hay un 32 encima Del nombre de mi jugador Ahí donde dice Boateng Pisek No se que será Un error del juego Dios mío Es que el FIFA Me tiene últimamente Súper estresado Y cuando voy a jugar Los servidores Están caídos Vamos a ver Abrimos con Mesut Uf que te engancho Por acá Bueno Otro No se si ya les comenté Estoy jugando Con una formación Totalmente diferente De lo que tenía Uf Grande Grande Ahí casi nos sorprenden Estoy jugando Con una formación Totalmente diferente Hoy va Eto'o Y Sturrichen La delantera Por el otro lado Uy amigo Uy amigo Por otro lado Está jugando Nasri Por supuesto Nuestra nueva contratación Alaba Uf amigo Que te engancho por acá Tun que te la muestro Mesut Ya jugué un partido acá En esta nueva temporada Que me tocó En la quinta división Y pues lo logré ganar Uy juez 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 no Jugador Tonto Se le iba a mandar al de arriba Y hizo mal el pase Maldición Mire Y es que esos jugadores Todos malos Osvaldo Y nos ganan en velocidad Aguanta Pisek Grande Pisek Que grande La verdad Dios Está dando más resultados Que Ashley Cool Y por otro lado He reemplazado Al central Que era Dante Y he puesto A Sócrates Papastapoblos Ahí está Dando pata Como siempre Y grande Y da mejores resultados La verdad Es más rápido Pues de cabeza De pronto no es tan alto Como Dante Pero me está dando mejores resultados Y si de pronto El delantero Corriera Alguno de los dos No importa cuál Pero si corriera Ahí está Ahí está Sturridge Excelente cambio Sturridge Bótate Penalty Gáname Su exit Ay Dios Se nos fue largo Estamos cerca ahí De marcar el primero Minuto 18 Pero corre Alaba Yo sé que Alaba En velocidad No pierde Lo esperamos Tun que te aguanto Y ahí está Que salimos bien Que salimos bien Jugamos por el centro Cazorla Salimos hasta con el portero El portero también juega Ahí está Abrimos por el centro Filipe Coutinho Jugamos con Samuelito Samuelito ¿Y dónde está Sturridge? Ya te vi Ya te vi Fuera de lugar Vamos a ver No me lo pito Uy sí Fuera de lugar Muy cerca Donde se la mande Pues un poco más rápido De pronto podía haber estado Ahí el gol de Coutinho Tienen a Dante En la defensa En el otro equipo O sea que Pues no es muy rápida La defensa del equipo contrario Podemos aprovechar eso Con Eto'o y Sturridge A ver si De pronto Nunca los había puesto a jugar juntos Pero a ver si de pronto Nos da el resultado Que necesitamos La maldita victoria Que nos han quitado últimamente Es que no sé qué me Mire y pita falta Muy bien pues No sé qué me pasa últimamente La verdad Me está yendo Pero bastante mal Creo que es mi estilo de juego En la cuarta En la quinta división No sirve mi estilo de juego Va a tener que cambiarlo Ahí se viene ese Roberto Uy amigos Adriano Adriano Y tú tranquilo Dice Pisek Que entrega Entrega pues Un balón difícil Para Nasri Pero tú tranquilo Y le estoy jugando Al de adelante Muy bien Ahí está Sturridge Sturridge Uy que nos tiran la patada Ese ante Con otros equipos Y juega Pero con el mío Nada Parado Y trotando No más Ni corre Ahí está Que ganamos Socrates Pero Dios Dios Muy bien Bueno el balón No se fue Adriano Uy que te tiro la patada Felipe Melo Esto ya está fónico De la rabia que tengo Vamos a ver Lima Y nos meten el gol Muy bien Maldición Como nos tocan el balón Ahí equipo De maldito equipo Defensa No sirve para nada No sirve para nada La maldita defensa Dios Otra derrota Mire Y es que ni siquiera Ozil es capaz de ganarle Ese tal Lucas No Bueno Mi rival Nos da Un regalito Ahí Nos dice Saca tú Es que la verdad Que equipo Para sacarme canas El Newpi Maldito equipo Toma Por lo menos Ahí está Por lo menos Ahí está Ay si señores Me sudo Sí Excelente El centro Vamos Vamos Anima al equipo Sí Ahí está Bien Nassrío Sí Por lo menos Ya comenzaron a entenderse Estos dos jugadores 1 a 1 Minuto 33 Y el Newpi Quiere más Uy te botas Te botas Suez No pita nada Lucas 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 Leiva Bueno Ahí está Que recuperamos También es que también Si pierdo Si ustedes vieron El equipo de mi rival No es un equipo muy bueno Le llevamos Tres puntos de valoración En la general O sea Como les digo Estamos con 83 De valoración Ellos tienen 80 Jugamos con Pisek Abrimos en el centro Coutinho U amigo Santi Cazorla Santi Cazorla No está muy cómodo En esa posición Ay Y la perdimos No Tú tranquilo Pero Muy bien Muy bien Muy bien En el centro Ahí está Tú De todo ¿Quién se mete? ¿Quién se mete? Ninguno Toma otra vez Coutinho Ya vimos a Sturridge Uy Que pase Que pase Ay Coutinho Dios Sturridge ¿Cómo no ganas ¿Cómo no ganas ese balón? Bueno Ahí que recuperamos Eto'o Uy Que presionamos Somos Tres Cuatro Bueno mi rival No es tan malo La verdad O sea Toca bien El balón No es de esos jugadores Que mandan pelotazos Como lo estoy haciendo yo En este momento Ahí está Pero es que Es la única forma Que estoy encontrando De llegarle Aprovechando la velocidad De Eto'o Y Sturridge Uy Grande Alaba Está jugando como de central Alaba O es que me parece Ahí está Sturridge Te la mandamos Uy Con la mano De toda la baja El árbitro No la vio Oh Dios Nos cogieron otra vez Felipe Melo Uy Uy Amigos De la que nos estamos salvando Felipe Melo Que la envía por encima Ay no No voy a cometer El mismo error de siempre Mandarle ahí cortica Para que nos metan el gol ¿Cómo caigo siempre En ese error? Uy amigo ¿Qué? Lo que te hace Nasri Pura magia Pura magia El new P Magia Es Nasri Que me la pide No 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 se entiende Quien era ese Pisek Por supuesto Pisek con Nasri Nunca han jugado Ni en liga Ni en el país Porque Pisek Creo que es polaco Tendría que mirar Y Nasri Es francés Samir Nasri Pague dos mil monedas Ahí está Que recuperamos Scutiño Pero ¿Cómo es que no ganamos? Bueno Hay que meter la pata Equipo Hay que meter la pata Eso Ay Y metemos la No Suave Bueno Pinto el primer tiempo Creo Parece que no van a ir A descansar Se van a quedar ahí parados En la mitad de la cancha Mientras empieza el segundo tiempo Ahí está Un poco afónico El día de hoy Dos tiros Por parte De nosotros Uno por parte De mi rival O al revés Si no estoy mal Y que empiece La segunda parte Vamos a ver si podemos Meter goles acá Dios Es que Lo que estoy estresado No está escrito Me aguanta Me aguanta Chum Que jugamos acá atrás Ahí está Que lo vimos Etoque gana De cabeza Uy amigo Me subo Zil el del gol Uy que engancho el primer No No Miranda Miranda Y otra vez Ozil Tú tranquilo Dice Uy que se nos va Que se nos va Boateng Abrimos toda Allá está Viene el cambio Para Pisek 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 Abrimos para Nasri Que es el que puede hacer Acá la individual Muy lento Nasri ¿Cómo nos alcanza ahí Dante? Si es que Uy amigo La que te inventas Y el centro Y Eto Uy que me la quitaron Del pie Yo se toque Intentaba una chalaca Ahí bonita Del pie Del pie No la quitaron Muy bien Nasri Allá haciendo de las suyas Por la punta derecha Abrimos ahí Otra vez Pisek Busca Nasri Uy muy alta Muy alta Tú tranquilo Dice Nasri Uy se bota Nasri Eso era falta El árbitro dice que no Que sigue el juego Uy amigo Osvaldo ¿Quién lo parte? Voy yo no Me quedo con el del centro Ahí estoy Ahí estoy Grande Guatén Por fin ganas una Dios Ay entregó mal Bueno una bien y una mal Una bien y una mal Nuestro rival está tocando Bastante bien Uy De la que no salvamos Amigos Uy Dios Dios El equipo no funciona No está funcionando Abrimos con Cazorla Toma Uy abrimos toda Ahí está Alaba Vamos a cambiarla De frente Muy bien El cambio Para Nasri Y ya te vi Quien era ese Osvaldo Bueno Osvaldo Se ve que es Buen jugador Está ganando Por arriba Está ganando Por velocidad Por fuerza Vamos a buscar Acá adelante Sturridge Ahí está No se va Uy que engancho El primero Nasri Grande Nasri Grande Ahí en el medio campo Y me tiran la patada Que manes tan sucios Sigue Nasri Transportando Creo que se excedió Uy ganamos Acá en el medio Jugamos ahí Nasri Mesudotzil Uy se juntan Los que saben Métanse todo Métanse Adiós Engancho Ay no Maldición Como nos ganaron El balón Ahí en esa línea Si ese balón Era más que nuestro No pasa nada Ganamos de cabeza Chum Que jugamos por acá Al centro Uy amigo Si te metes Si te metes Uy amigo Que pase Samir Nasri Engancho Le pego Dios Ese era el jugador Que necesitábamos Nasri La verdad Como nos hacía falta En el New P Uy como viene sacando gente Y al final Como define Que clase Muy bien Dos a uno El partido Bastante complicado La verdad Y más que todo Que ya tengo El dolor de espalda Del estrés Vamos a mirar Aguantamos Aguantamos Pilas que la va a cambiar Toa Allá está Ya lo vimos Creo que por ahí Ya no va a alcanzar a pasar Uy Tranquilo Fili Coutinho La verdad es que Aquí este partido Teníamos que llenar La victoria O sea tenemos todo el Uy ya te vi Tenemos toda la obligación Uy Sturridge Uy Pero Bueno Cerró bien el portero Y Sturridge Tardó tres días Para pegarle Ahí está Que presionamos Osvaldo Que ese mon Por aquí no pasa Muy bien Coutinho La está haciendo Bastante bien También Coutinho Y toma Que la quitamos Y se viene Y se viene Zamuelito Ay Dios Otra vez Uy pero yo la estoy cambiando Toda Bueno 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 No me sanan los pases Como yo quiero Presionamos Presionamos Ahí se viene Quien Felipe Melo Que si nos empata Uy amigo Hasta con la cara Sobre Liniupi Está metiéndole Hoy el todo Por el todo La verdad es como cuando Barcelona le va mal Si Barcelona le va mal Intenta O no Cuando le fue mal España O sea Los jugadores Jugaron bien Lo que pasa es que El equipo contrario Era bueno Y aparte de eso No se dieron las cosas Ahí está O yo Que de pronto Estoy aprovechando Las oportunidades Que tengo O sea Yo estoy como España Como la selección española Jugamos O sea Intentamos Le metemos Hasta el alma Pero los resultados No sean Ahí está Que jugamos con Álava U amigo U O si Pero es que O si Ni siquiera con Fernando Pues Dios Esas 17 mil monedas Las pudiera haber invertido En otro jugador No aparece Hostil La verdad No está brillando Lo que debe brillar O puede ser que Los jugadores de mi equipo Ya estén Muy cansados Y no estén funcionando Al 100% Pero creo que Eso no es El problema Porque hace poco Yo utilicé Una tarjeta De recuperación O de Bueno De estado físico Para todo el equipo No pero creo que Deben estar cansados Porque ya deben llevar Como unos 7 o 8 partidos Y pues no ha hecho Cambios ni nada Ahí está Muy bien Wenderfeller Salimos con toda Vamos a intentar Meter otro gol Uy Dios Uy amigo Eto Es que Es que Imposible me alcances Muy bien Eto La que nunca falla Jugamos ahí Sturrich al marco Y quién es el que Se ha comido Ese gol Creo que era Este El brasileño Coutinho Filipe Coutinho Muy bien Coutinho Te comes el gol De asegurar Bueno tampoco No quiero Oh Dios No quiero que Golear a mi contrincante Pues tampoco es Que esté fácil Tampoco es que esté fácil Mi contrincante Juega bien Juega bien Con su equipo Yo tengo en este momento 89 de química He bajado 89 no 99 He bajado un poco la química Por meter A nuevos jugadores Y por la nueva formación Que estoy utilizando Ahí está Que jugamos por el centro Uh Cazorla Al toque Ahí va Arriba No Por arriba va a ser imposible Ganarle a Dante Y al otro Que no sé quién es Creo que Este Felipe Melo No Bueno jugamos otra vez Acá atrás Uh Y en Cazorla Jugamos Chunchun Uh Estoy que le pego Oh Dios Ya estaba rematando Falta Falta Cerca al área Tarjeta amarilla Por Bueno no Hizo la madre Que iba a sacar la tarjeta Al final no Uh Uh Muy sucio Y aquí puede estar El de Santi Cazorla Vamos a poner a Santi A que cobre Ay no Cazorla Muy cerca Muy cerca Bueno Poco desviado Minuto 88 Y creo que el partido Se va a terminar Tal como está Al menos que cometamos un error Que es lo que siempre cometemos Si tiene Fernando Ah Fernando es el Otro grande en la defensa O el que no me ha dejado pasar Hasta el momento Y ahí se vienen Me gusta Me gusta como juega el rival La verdad No está jugando al pelotazo Y se lesionó un jugador Me pareció Me pareció Que creo que es un defensor Muy bien Ahí que te enganchó Ay No Nos van a empatar Nos van a empatar Muy bien Bien Porque a mi rival No le gusta hacer centros Donde las entre Dios te canto el gol Porque este FIFA es así Uno va perdiendo Y manda un centro En el último minuto Y empata Ahí está Puede ser los jugadores Más pequeños Los que uno tenga Pero siempre ganan En cabezazo En el último minuto Ay Dios Alaba Bueno Alaba Tampoco no es que tenga Mucho regate Que digamos Bien Alaba Y te vi Oye Pero entre los dos Ahí intentar hacer un pase Bueno al final El partido terminó Tengo un estrés Que la verdad No se imaginan No quería ni hacer este video Pero al final Logramos la victoria Tenemos ya Dos victorias Tendríamos seis puntos Estamos a Bueno son 15 Para pasar a la siguiente división No son 16 Y nos faltan todavía De 10 puntos Esto está bastante largo Va a tener que jugarme Unos partidos así aparte Y cuando ya estemos En la cuarta O a un partido De la cuarta división Pues seguiremos Con más de esto Ahí están Seis puntos Que estrés La verdad El día de hoy Espero les haya gustado El video No olviden dejar su me gusta Y nos vemos En la próxima Saludos